Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Oye, la tía de Eda ya se enteró que su sobrina y Serkan son pareja. Ahora el novio tiene que dar explicaciones. Mira esto, mira esto. Ven. Señor Serkan, tengo que hablar con el señor Serkan. Esta noche, Eda tiene nuevo partner. ¿Qué piensas de Efe? Él es mi ídolo. Ahora Serkan quiere formalizar de una vez y por todas. Estoy enamorado de Eda y ahora somos novios. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, ya yo estoy listo para decirle quién ganó hoy en el Open Talent Show. Primero que todo, felicidades a los tres, lo hicieron excelente. Pero hay alguien que sacó más votos en telemundopr.com. Y el que pasa la próxima ronda, la que pasa la próxima ronda lo es Surieli Rodríguez. Así fue. Felicidades Surieli. Gracias Job Sam. Gracias Yanira. Yo le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. Él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Óyeme y esta noche, esta noche a las 10 y 30 sigue la casa de los famosos. Mira lo que sucede 24 horas, esto es en vivo. Veamos quién está ahí. Ahorita Roberto está Pablo, tienen una bohemia ahí formada con la guitarra hermano. Una bohemia. Pero para allá. Ese es Alicia Machado, está arriba. Roberto. Mira que con la bandereta. Bien motivado ahí, soy. Chacho. A las 10 y 30, Telemundo. Está buenísimo, está buenísimo. Y gracias a la casa de los famosos, tengo el tiro ganador hasta 400 dólares. Primer participante, mi amigo, ¿cómo está? Bien, ¿cómo se llama? José Acevedo. Mire, ¿de dónde va a tirar? De 100 dólares, de 200 dólares, 300 o 400. 200. 200, vámonos con 200. Creo que viene seguro, creo que el hombre paloncelista. Vamos a ver, 200 dólares. Vamos. Vámonos. Y, y. ¡Ay! Mucho power. Defraudándolo. Ok, mi amiga, ¿cómo está? Bien. Mira, ¿de dónde quiere tirar? De 100. De 100, vámonos con 100. Vamos, que se van los 100, vamos. Ahí está. Vámonos a los 100. Se va los 100. Como quiera, dale. ¡Ay! No puedo ser mamá. Venga para acá, mi amigo, su nombre. Felipe, ¿de dónde? 100, 200, 300. ¿Ah? ¿De 300? Espérate, mi amigo, espérate. ¿300? ¡Bravo! Está bien. De aquí, de aquí que yo la meto, de 400. ¿Usted quiere 300? Ok, dale de ahí. No, no, usted quiera. Usted me dice. 300 dólares. Oh, 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 oh. Ay, no pudo ser, mis amigos. Quédate ahí, que viene la novela que está buenísima. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana a las 6 en punto. Estamos buscando retador del hula-hula. Viene para acá. Buenas noches. Nos vemos. Los queremos mucho. Ahí está el Jay-Z. Tengo el Jay-Z ahí. Está bajado. Está bajado. Ay, 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 ay. Buenas noches. Tra, 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 tra. Buenas noches.